Gracias a mi Dios, me siento feliz, me siento bien, me siento contento. Hoy mi siguiente día de trabajo, campeones, aquí. Mi ordenador, saben que trabajo desde casa, dando clases de inglés, sesiones de coaching, francés, un poco alemán. Y aquí, campeones, tengo todos mis materiales, mis herramientas. Y aquí es que yo produzco el mani. Y ahí arriba tengo unos libros. Bueno, de hecho, este es un cuarto que está vacío aquí, que lo he tomado para dar mis clases, etc. Y nada, campeones, y luego voy a hacer un poquito de ejercicio aquí. Gracias, hombre poderoso, gracias a Dios por la energía, por la fuerza, por el amor, por todo. Dios es lo que hoy me ha permitido ser, hacer y tener. Campeones, gracias. Todos los días, si quieren tener un día excelente, denle gracias a Dios por todo. Por lo que van a comer, por lo que van a hacer, por lo que van a disfrutar, por todo. Denle gracias a Dios, a mi hermano, y verás como tu día va a brillar sin necesitar la luz del mundo.